La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al narcotráfico de hachís en las provincias de Málaga y Cádiz tras más de un año de investigaciones. La operación, denominada Tortilla, ha culminado con la detención de 64 personas investigadas por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El conocido como Clan de los Pinchos operaba en las costas de Málaga y Cádiz, introduciendo en España entre 3.000 y 6.000 kilos de hachís al mes, según ha informado el Cuerpo Armado. El primer alijo fue interceptado por los agentes en Estepona, en el paraje conocido como Catalaraje. Aquí se detiene a los seis primeros miembros de la organización y se logran incautar casi 3.000 kilos de hachís. Los investigadores continúan las pesquisas y a pesar de que la organización cambia en varias ocasiones su modus operandi ante la presión de las fuerzas del orden y seguridad, se intervienen un total de cuatro alijos. Simultáneamente, los agentes investigan las operaciones de blanqueo y reciclaje del capital procedente del narcotráfico, lo que les permite incautar seis embarcaciones, 16 vehículos, bienes muebles e inmuebles, así como el embargo de sus cuentas bancarias. En total, se calcula que el valor de todo lo intervenido asciende a tres millones de euros. Además, frutos de estos registros, la Guardia Civil, con la colaboración de Europol, ha incautado a la organización ocho toneladas de hachís.